¡Qué gusto que estés aquí! Está la clase número 15 y vamos a hacer una relación de bienes y activos. Bueno, lo primero que debes saber es que estamos en un proceso de insolvencia y la relación de bienes y activos refiere a todo el inventario detallado de todos los activos y propiedades que tengas en tu poder. Ya vamos a ver cuáles son esos bienes, ¿no? Esta relación es fundamental porque vamos a determinar la situación patrimonial de tuya, ¿sí? Como deudor. Recuerda que la insolvencia se da cuando nuestras deudas exceden nuestro capital y estableces la viabilidad del proceso. Creo que es algo que deberías ver anteriormente y debe ser muy juicioso o muy juiciosa. La relación de los bienes y activos incluye todo lo tangible e intangible. ¿Qué es tangible? Pues las propiedades, los inmuebles, los vehículos, las maquinarias, equipos, los inventarios, las cuentas bancarias, inversiones, lo intangible, le podríamos decir los derechos de propiedad intelectual, entre otros. También es muy importante que incluyas todas, todas, todas las deudas. Hasta si debes hallarlo el celular también, así sea pequeñito, eso lo vas a necesitar porque tú no sabes cómo vas a arreglar esa situación y debes meter todas las deudas. Esta relación la elaboras tú o la elabora un administrador. Yo prefiero que lo haga un administrador que te busque y te persiga todo. No tanto por tus activos, sino por tus vacíos. Entonces, ¿qué incluyes en los bienes y activos? En los bienes y muebles que hay están las propiedades como casas, apartamentos, terrenos, locales, comerciales, oficinas, lo que te imaginas que esté registrado. En esto se debe ubicar, detallar el tamaño, el valor estimado, todo lo que puedas definir de este bien. Entre los bienes y muebles están los vehículos, las motocicletas, las maquinarias, los equipos electrodomésticos, obras de arte, joyas, cualquier otro objeto de valor que poseas como deudor. Se proporciona una descripción detallada de cada uno, iPhone 13 Pro más comprado en tal fecha, con garantía o sin garantía, cosas así. Recuerda que aquí debes incluir todos los bienes, pero no los que necesitas para vivir. Por ejemplo, el iPhone no, porque pues yo lo necesito para trabajar, me quedo sin trabajo, entonces pues ¿cómo voy a pagar? Bueno, cuentas bancarias. Se deben listar todas las cuentas bancarias que el deudor posea, tanto en entidades nacionales como extranjeras. Es necesario incluir el nombre del banco, número de cuenta y el saldo disponible. Recuerda que el saldo disponible es hasta el último día del mes anterior. Y si te puedes conseguir el certificado, muchísimo mejor. No mentiras, prefiero que lo tengas con el certificado. Inversiones. Si tienes inversiones en acciones, bonos, fondos de inversión u otros instrumentos financieros, es importante incluirlos en la relación. Se debe proporcionar información sobre la naturaleza de la inversión y su valor actual. Recuerda hacerlo hasta el último día que tú presentas todo eso. Propiedad intelectual. ¿Cómo así si procedes derechos de propiedad intelectual? Por ejemplo, si tienes derechos sobre la fórmula de Coca-Cola o patentes, marcas registradas, derechos de autor u otros activos tangibles. Es necesario incluirlos en la relación. Se debe detallar su naturaleza y valor estimado. Por ejemplo, un libro que se esté vendiendo, cosas así. Todas las deudas y obligaciones. Además de los activos, es importante incluir las deudas y obligaciones del deudor. Ya habíamos hablado de esas que hasta la cuenta que le debes a Pepita Pérez también. Incluye préstamos bancarios, deudas comerciales, tarjetas de crédito, hipotecas, todas las obligaciones financieras. Hasta las de tu mamá. Sí, hasta las de tu mamá. No las de tu mamá, lo que le debes a tu mamá. Y otros activos, cualquier otro activo relevante que poseas como deudor. Los derechos de cobro, contratos seguros, acciones de las empresas y todo. Es importante que esta relación de bienes activos sea lo más detallada y precisa posible. Con todas las especificaciones para que no tengan ningún inconveniente a la hora de presentarte a la conciliación. Ahora que ya sabes esto, sabes cómo hacerlo, sabes el detalle y sabes todo. Para mí es un gusto haberte tenido en esta clase número 15. Mi nombre es Andrea García. Y recuerda que si lo que requieres es una asesoría, adquírela al 305-991-7176. Y que ya esté disponible el ebook para que sepas y conozcas todo eso. Un beso y nos vemos en la siguiente clase.